¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy Raine y sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Esta vez estamos obviamente en Pokerfest, en nuestra última ocasión hemos subido al piso siguiente. A ver, piso 4. Equipo Roque ha tomado el contrario, Silk Componential. Dime algo, Capitán Obvio, que no lo sepas. A ver, un Metapod Shiny. ¡Ay, mira como templo de miedo! Bueno, en fin, no importa. La cosa como no tiene randomizados los ataques, solo tendrá Harder. 36, me quedan por lo menos unos 4 niveles para que ahorita evolucione. Y necesito un centro Pokémon con urgencia. Porque si, este gru... No es, por así decirlo, curado un... Solo el Pokémon imitador y como estamos en tercera generación directamente, solo tiene el Sprinter producido. Que me dan un pastizal tremendo. A ver, que aquí... Oh, what? A ver... De este lado, no hay nada. Solo la escalera... Otro miembro del síndrome Roque... ¡Intruso! ¡Algo atentado! Que a todas como sistema de seguridad. Puede ser, es muy mal sistema de seguridad. Secutor del oro. En otras palabras, fuego y dragón. Recor... Dije fog de dragón, no. Es roc, es planta de dragón. No tengo... Au. Ok, lo bueno es que no va por esta... Primero golpe. Segundo golpe. Está afuera. Ya veo el 37, me faltan 4 niveles. Ok, voy a cambiar. Ok. Le he bajado demasiado. Tanto. Y Shiny. Celeste me serviría, pero... La verdad es que está muy debilitada. Tendré que depender de cosas. Kerberos. Take them. Au. Me cago, sal. Dame tu vida, perro. Loll. Se nota que... El Antrim tiene muy suspensión. Porque el Mega Atal... Realmente no me recupere casi... La gran cosa. Tendré que... 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 Siempre funciona Osea No hay un capitulo donde no salga un legendario Dio everywhere No creo que te vaya a matar de golpe Aunque tenga mas nivel No va por esta Ademas Si es mas defensivo Especial que atacante El prisionero Osea que no puede Estar en los mismos movimientos que ven Pues desafortunadamente Para ti Que es lo peor Es que No pienso utilizar ataque como confusión Ok, el unico ataque que tengo Que te puede pegar por eficacia de 3 Si te puede matar Y murió Y murió ¿Vas a encontrar La HM Provocar Osea Kankar Kankar Ruda Tienes uno Y es un oricorio Ario de fuego Por si acaso este oricorio de fuego Que está inspirado Originalmente en el baile Conocido como el flamenco Un baile originalmente proveniente de España Para los que no lo sepa Para los que no lo sepan Para los que no lo sepan Pero seguro que te voy a matar En el segundo intento A ver Debe el 34 Debe el 34 Debe el 34 ¿Por qué se supone que debería ser débil? Me tengo que No Y estoy en el piso 6 ¿No estamos aquí antes? Ah no, aquí es donde está El objeto que busco Si como no me acuerdo Parece que no está aquí Pensaba que era este el piso Pero Aunque Es parecido pero no es este Se ha marcado el presidente Debería servir a la comunidad Y darle un pase Ya quiere equipar Eso parece que quiere equipar Rack A ver, a ver Que tienes tu para mi Casi tienes 5 Pokémon Empezamos con un Tangela Vamos a ver Y estoy mirando Originalmente es tangelaba por el especial Bien, empezamos con el envenamiento Que lindo Que hermoso Que suculento Que engaña realmente Es un puto asco Breloon Otro juego Pero Digo otra planta Pero Breloon es literalmente El tipo peleador Con la tanta goterita le puedo hacer Picadillo Rayos hígicos Y Level 38 Osea le quedan ya 3 niveles Aunque evolucione Si esta obviamente configurado por nivel Directamente Evolucionara el 41 En caso de en este Obviamente No hay problema A ver Sluplung Pokémon de tipo Foso Adam Aunque como dije antes Sigo sin saber Si la de esta introducido Acordialmente A ver A ver Fills Agua y casa Seguido Tengo que curar Como agencia Pero El centro Pokémon no esta Está muy lejos Y regresarme Todo el camino Me daría una paja tremenda Ok Ya casi Ya estoy lleno Y de lo que estaba lleno Voy a perder un poco Dámelo 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 ¿Cómo te atreves a traicionar el equipo de Roque? Nunca me han ido al equipo de Roque, en primera Viva Oren Vale, algo y cosa Y para ser exacto Normal Está inspirado en un castor Aguita Ah, tiene habilidades de Breloom Osea, se sube a stat en uno, pero baja stat en otro Vamos a hacer el desarrollo Para subir una self strat dos veces Ahora se sube la defensa especial y se baja la Cosa evasión Iba a hacerlo dos veces, pero Necesita realmente Lo siento, pero no tengo sueño No tengo sueño No tengo sueño La habilidad que está a ser Los dos De Smellgoal No es muy Un poquito extraño Porque te sube cantita En algún estado Pero te baja En otros Reggie Otro legendario Dale pues Ve con lo legendario otra vez Dale sobrevivió Maldición Se sube lo que viene siendo la Cosa La defensa El ataque y la defensa Pero se baja lo que viene siendo el cosa La velocidad Snizzle Tipo siniestro Y tipo Todo eso Debil por 4 al tipo peleador Y adiós Amiguitos Tata Tata Traidor Pero si nunca me venía el equipo de Rocket Osea Como pueden llamar el traidor El objetivo es decir Seguro que debe ser el pro Relacionado con los pokemon Oh que novedad El equipo de Rocket El equipo de Rocket Quiere El equipo de Rocket El equipo de Rocket Quiere Quiere Roca ¿Podrías Shinies Train? Aquí tienes Shinies Shinies para dar y Trendies para recibir No tiene mucho sentido porque literalmente no va por esta Ah cierto, está a nivel de protección Oh man, empezamos con las guardas Lo bueno es que Pain Attack tiene imposibilitado fallar, o sea Pain Attack es uno de esos ataques que directamente Es imposible que falle Lo malo de Arora Bean es que puede bajar el ataque Esta batalla es muy tardida por el hecho de que me está spamiendo el Arora Bean Y ya me he bajado el ataque Pero no me sirve de nada porque no voy al Poli Especial Y finata Lo golpea por el físico Por el Poli Especial Ok, ya va a estar Casi nada lo que no están llegando Lizzie No quiero tardar hasta mañana No quiero tardar hasta mañana Así que Solo debe Partir entonces este tanque que iba por Especial y por físico Y que tiene mucha vida Sobre el 38 A ver Oh, me has apagado Pues si... te he apagado A ver Ayudas, yo soy un empleado de SEAL y ¿por qué me desafías? No eres un empleado de SEAL si me estás desafiando Directamente eres un miembro de Equipo Rock Fringiendo a ser parte de esta Wonshatu Pokémon que tristemente no tiene evolución Y que? Son tan caracteres Y que? Au, movimiento espejo Lo bueno es que golpea con un ataque cíclico así que no Vamos a hacer la gran cosa A ver Metagross Pues La realidad lo tengo bien jodido porque Mis opciones son pocas El cuerpo claro obviamente previene intimidación Y demás estoy envenenado Pum A tomar viento Metagross Timbull Tremendo ataque físico Poca velocidad Poca defensa especial Poca defensa especial Ok esta es la primera forma evolutiva Ok Conkerdur es la segunda Y gundur la tercera Y es la antes Y el final Antes de Cosas de Conkerdur Pidgee Bueno no tengo realmente Pokémon de tipo Cosa No tengo un Pokémon de tipo No tengo un Pokémon de tipo Al fin me aprendes psíquico Mejor que confusión es Mejor que confusión es Así que Confusión tiene 50 Pero psíquico tiene 90 Bueno no importa No importa Al menos me faltan Ya no tengo ¿Cómo sabía que estaba con el equipo de Roca? No sé me atacaste Así que Es obvio que No eras el sin A ver Tiene que haber Por aquí Fue aquí por donde viene Que Que Una pokebola Que es un Ataque más Membro del King Ok Jejeje Shastik me confundiste con trabajadores del equipo Roca Digo decir No No eres un miembro Digo decir La gente Si no estarías Quejándote Anda Así que Si es como se ve Wismore En Shiny No está mal Me agrada Bueno SIGIGO Oplasta Esa cosa rosa Destresado con violencia Me queda Bailey Eh Mostaza no está aquí Osea Bailey Mostaza no está aquí Y él no es mostaza Tenía que hacer la referencia del anime de Pokémon Lo siento Me está matando La pelva Lo triste es que Billy era él también porque la primera etapa evolutiva era como favorita de mi anterior pareja No Una triste y trágica historia En fin No No vale la pena llorar por la leche derramada Y antes de que la pregunta Si Voy a derrotar a todos los entrenadores de aquí del cielo Directamente Anda No es peor al design Ni es doradito Ni es doradito Como Freezer Este doradito crocante Que te quieres comer Ni es doradito Ni es doradito Nooo Megas nooo Ya empezamos con las megas Shit Empezamos con las Benditas megas Osea Ya tardaban en salir Porque salieron los legendarios Y ahora salen las megas Adios megakangas Cam Burla eh La La Etapa del Cosa De Cosa Diepar Porque Diepar Se los detiene a Pulai Como su forma anterior Y Diepar Como su forma final Y Boneri Pokémon de Rural 34 Si Quien Quien no quiere una waifu coneja Para prostituir Claro Habla en serio Tanto Boneri como su forma evolucionaria Son las mas prostituidas en la Rural 34 Jem Despues de Gardevoir Y literalmente Haciendo equipo con Primarina En 3 Pokés No conmigo Si Si Suena de las cuatro hermanas Roca Cuantas veces he escuchado eso Ah si Tres Veses Ya pastoo Ya Ya entendí Son las cuatro hermanas Roca Sí Ya entendí Ya entendí Pero dejen de respetirmelo cada dos minutos Ok, sigamos Protección, prioridad Me acabas de ganar la protección, así que la prioridad Gana, así que A ver Saliente, dragón Y me tiene que pegar el crítico Grande, pues, grande Una vuelta Todas muertas Ahora urgentemente necesitan centro Pokémon Tres muertas 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 ¡Gracias! 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 En fin... Perdón... Estaba pensando... Para mí... Por esa... Palindan... La Palma Abreza... Me quedan solo 3 Pokémon... Aquí ahora urgentemente necesito ir... A un centro Pokémon... Así que... Por la próxima vez regresaremos... A donde me hace más que algo... Porque necesito realmente encontrar la llave... Y no me puedo... Debo quedar... Así como estoy... Así que... ¡Chao, chao!